La información en directo hasta el Centro Ambiental, porque las autoridades están convocando precisamente a que voluntarios vayan a diferentes lugares para poder combatir los incendios. ¿De qué manera? ¿Cuál es la capacitación que se les va a dar a ellos? Edmundo Gutiérrez, en directo con usted, por favor. Bueno, Nicole, como datos tenemos que por lo menos 800 bomberos en el departamento cruceño están trabajando arduamente en por lo menos 54 puntos en, bueno, como le decía, no en todo el departamento que se ven afectados por los incendios forestales, pero la tarea es muy ardua, ya no dan abasto, muchos están cansados, ya no tienen recursos y tampoco tienen agua. Entonces, el CEA se ha convertido en un centro de acopio y también hoy a las 10 de la mañana se tiene previsto que se desarrolle una reunión donde se ha convocado de parte del Comité de Crisis de la Gobernación a todas aquellas organizaciones voluntarias que deseen combatir el fuego desde la primera línea, viajar hasta los lugares donde se están justamente incendiando tantas hectáreas de vegetación y fauna también. Entonces, la preocupación es latente, poco a poco van sumando más los incendios todavía y se va a coordinar entonces acciones para que se puedan desarrollar de la mejor manera estas estrategias de mitigación. Lo decía ayer el ministro de Defensa, apagamos unos y surgen otros, entonces la mayoría son provocados, es lo que se está creyendo de parte del gobierno y por ello también se están organizando estas estrategias. Aquí las acciones son muy importantes para poder combatir los incendios forestales en diferentes zonas del departamento de Santa Cruz. Gracias al mundo por la información, estaremos atentos a este...